Gracias, muy buenas tardes, es un placer saludarle, estamos transmitiendo en vivo para Diario TV. Nos encontramos en esta ocasión en la colonia Insurgentes porque estamos aquí. Déjeme mostrarle un trabajo inconcluso por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, en donde algunos vecinos de aquí del sector estaban comentando que tiene alrededor de una semana. Vean nada más la magnitud de este trabajo que ha sido inconcluso. Mira, aquí tenemos, rápido vamos a platicar con una persona para ver qué es lo que nos comenta. ¿Cuál es su nombre, caballero? Manuel Olvera. Oiga, ¿qué fue lo que pasó aquí? Platíqueme. No, pues hicieron el odio y ahí lo dejaron. Hicieron primero allá y luego lo dejaron y luego lo taparon. Y luego hicieron este y ahí lo dejaron. Tiene una semana esto, me dicen, ¿no? Sí, casi una semana. Sí, una semana. Obviamente esto es muy peligroso para la gente que vive aquí, porque se puede, por ejemplo, los camiones que vienen, se pueden desviar y pueden... Sí, cada rato hay rechimidos carros ahí donde quieren chocar. Así es, pues aguas, véngase para acá porque si no nos atropellan. Muy amable, caballero, gracias por su denuncia. Gracias. Ahorita ahí vinieron y se tuvieron casi medio día y no hicieron nada. No han hecho absolutamente nada. Bueno, gracias. ¿Qué problema tendrán ahí? Gracias, muy amable. Rápidamente déjenme mostrarles la dimensión de lo que es este trabajo de la Junta Municipal de Agua. Supuestamente otros vecinos estaban comentando que era un trabajo necesario. No obstante esto y algo que es de enfatizar, subrayar o recalcar es de que esta calle es de doble sentido. Obviamente es una de las principales avenidas, la 16 de septiembre, y los automovilistas manejan rápido por este sector. Entonces, como comentaba ahorita, uno de los afectados, pues esto es el mayor problema. Además, aparte que comentan que se quedan sin agua por horas, por un lapso de una o dos horas. Entonces, es el llamado para las autoridades de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento para que tomen cartas en el asunto en este trabajo que están efectuando. De nueva cuenta, estamos en la Colonia Insurgentes y la avenida 16 de septiembre. Vamos a seguir transmitiendo en vivo para Diario TV. Yo soy Vladimir Tuexi y lo dejo con estas imágenes de este trabajo inconcluso.